Nosotros necesitamos, señor presidente, que nos expliquen qué se ha hecho, que nos expliquen a dónde vamos, que nos expliquen porque tenemos una herramienta importante que es el plan de desarrollo y esa hoja de ruta del doctor Jaime Comarejo es que seguro que él va a estar muy interesado en que esta situación por lo menos se tenga como atender a esta problemática de la ciudad de Barranquilla. Entonces es importante en los estudios del plan de desarrollo también mirar qué se va a hacer sobre este planero que tiene la ciudad de Barranquilla que, fíjense ustedes, que no solo la ciudad de Barranquilla sino que a nivel de toda Colombia por cada 100.000 habitantes, 5 personas se quitan a la vida. Y aquí nosotros en la ciudad de Barranquilla tenemos un índice alto y en el departamento de la práctica. Entonces ese tema hay que tocarlo. Cada 40 segundos se quita la vida de una persona en el mundo. Pero aquí en el país, por cada 100.000 habitantes, 5 personas se quitan a la vida. Muchas veces es un problema familiar, un problema personal, pero muchas veces es un problema vital.